Dicen que de la India 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 Dicen que de Cristo, dicen que obrero, mi ojo tan profundo, dicen que vinieron a jugar el mundo Dicen, dicen, ahí lo dicen Tom, 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 látame a la puerta, te estoy muriendo aquí Tom, 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 mira como suena, mi corazón por ti Tom, 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 látame a la puerta, te estoy muriendo aquí Tom, 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 mira como suena, mi corazón por ti Tom, 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 látame a la puerta, te estoy muriendo aquí Tom, 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 mira como suena, mi corazón por ti Tom, 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 látame a la puerta, te estoy muriendo aquí Tom, 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 mira como suena, mi corazón por ti Tom, 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 tom